¡Eeeh! ¡Fuegao! Vino a forre, forre, no, no a toque a forre Otago es adventure número 7 Creo que es la última parte por los comentarios que me habéis dejado Que por cierto, dijisteis ¡No! Porque se ve que me estoy yendo hacia el lado malo Porque cuando perdí la pelea con el alien este a puñetazos Se ve que si pierdes, te vas al final malo Y si ganas, al final bueno Final bueno, deduzco que es follar Final malo es no follar Y si después de toda la puta chapa Que puta María me ha hecho comerme Y no me voy a follar Pues obviamente que no Esta me la follo, ¿vale? Me la voy a follar Con todo lo que tienen que tragar Me meto, me meto pitoy Así que pelea contra el alien Vamos a pegarnos puñetazos Esto es cubrirse Vale, venga, venga Joder, es que he pegado muy rápido Y le pego yo un puñetazo Vale, buena, buena, lo tengo, lo tengo Venga, una, una Vale, vale, vale En cuanto le levante el brazo le pego yo el puñetazo Fácil, qué fácil, bro Y si, bro Vale, este es el lado bueno, ¿eh? Esto es el lado bueno Pi, es el lado bueno Vamos, lado bueno Vamos, que si le meto rabo, que si le meto rabo Me como a Satanás Muchas gracias, digo yo Eres increíble Así, sí Ese tono Ese tono está sonando a copular Si habla así, le dejo que hable Ha sido un paseo por el parque para mí Pero no olvides que he sido yo quien lo ha controlado, tía El chino cuando hablan relajaos Está muy bien, ¿eh? Un chino relajao está bien Un chino esto estresado, gritando Uf, poniendo los putos nervios Pero un chino relajao entra bien, ¿eh? Me gusta De acuerdo, ponte esto entonces Dice ya No, he dicho que tengo mal el hombro Hola ¿Qué hace el narrador aquí ahora? ¿Quién eres? Dice ella ¿De dónde has venido? Aparecido ¿De dónde eres? Te voy a pegar una paliza No te hagas el listo ahora que eres un cagao Porque tienes el hombro ahí mal, ¿sabes? Estás cagao Relájate ¿Qué voz se le ponga al narrador? Relájate Soy un chico bueno Vale, no tengo más Es mi registro de voces Es muy limitado, ¿vale? Cada vez que me ves Asegúrate de guardar el juego ¿Qué cojones me está diciendo esto a mí ahora? Nos vemos ¿Por qué me acabas de decir esto? Vamos a guardarlo Ha sido raro eso, ¿eh? ¿Qué fue eso? Exactamente ¿Qué fue? No me gusta que pregunte Porque me pone muy nervioso Esta gente cuando pregunta, ¿vale? Pero es una pregunta muy válida ¿A qué ha venido eso? Pero parece que es un chico bueno Por cierto ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a copular? ¿Es mi novia? ¿Está terminado? Por favor, copula Copula Como hemos derrotado al alien Vamos a salir de aquí ¿Y por qué sonríe de esa forma? ¿Encontremos alguna manera de volver a la Tierra? ¿Qué? Él solo está hablando Está montando la película Algo no está bien La espalda del alien ¿Qué pasa con la espalda del alien? ¿Sabéis que para un alien Los aliens somos nosotros, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Alien? Yo diría que sí, ¿no? No sé No sé cómo va la ley esa, ¿sabes? En el universo, pero yo diría que sí Algo quiere salir de su espalda O sea, espera, que escupío Algo quiere salir de su espalda Un rabo ¿Qué se está ocurriendo? Un rabo, loco ¿No es su forma final? No, por favor, no me digas Que voy a tener que pelear Y por eso ha salido un narrador Para decirme que guarde partida Porque me van a matar muchas veces Toda su espalda se vuelve grande ¡Wow! Algo ha salido Es la forma final Y parece que tiene una cagada encima de la cabeza Que, por cierto, nunca nadie cago así en este universo Pero bueno, no sé por qué se representa así El zurullo, ¿no? Creo que nadie, vamos Nadie caga en forma de helado Yo diría que no No estoy mucho por mirar las mierdas de nadie Pero yo diría que no Parece ser que nuestra pelea no ha terminado No, por favor, ¿por qué? ¿Por qué? Por favor, no Yo quería copular ya, irme a mi casa Pedir mis likes y ya está Se ha vuelto incluso más fuerte Eso no lo sabes ¿Qué mierda de afirmaciones es esa? Eso no lo sabes Mierda, otra vez peleando ¿Cuál es su patrón? Voy a pegarle primero Estoy pegando para pensar, ¿eh? Venga, va, ahora le toca a él Tarda un poco más ¡Hostias! He perdido ¡No, no, 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 no! Que te den Lo quito, lo quito, lo quito, lo quito Cerré ventana Cerré ventana Hay que no se guarde, que no se guarde Tengo que ganar a todos Si no he ganado a todos No, copulo Y yo pienso copular Ya os lo digo yo que pienso copular, ¿vale? Y se puede guardar después de eso Y darme el final malo No quiero final malo Quiero copular Que me cueste todo el día Yo copulo hoy Venga, va, va, va Sí, 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 sí Pelea, pelea Que tiene truco Eso es diferente Hay que esperar un poco más Vale, antes de cubrirse La mano Perfecto ¡Oh! Y encima se esquiva rápido Y el bocao no El bocao va muy rápido, vale ¡Oye! ¡Me he cubrido! No, me ha matado ¡Me ha matado! Segundo intento fallido ¿Cuántos intentos habrá Antes de poder ganar? A ver, quiero probar ahora Cuando abre la boca Pégale un puñetazo Que creo que le puedes pegar Y cuando hace así con el dedo ¡Uh! Te lo has comido Cuando hace así con el dedo Diría que tienes que ir muy rápido El cubrir tiene que atacar O a lo mejor no te da posibilidad de atacar Y solo puedes atacar cuando te muerde Vamos a probarlo, a ver Voy a probar las dos cosas Que haga primero el dedo Y le pego Vale Esto hay que cubrirse O sí o sí Y ahora cuando abre la boca Le pego Vale, 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 vale Lo he reventado No, le da demasiado temprano Vale ¿Dedo ahora? ¿Va a hacerlo el dedo? ¡Mierda, le da demasiado temprano! No pasa nada Si hace boca, le gano Boca, le gano ¡No! Tiene que esperar un poco más ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Uh! ¡Qué justo ha dado! ¡Qué justo, qué justo! Es que he dudado No sé si iba a hacer uno u otro Tres intentos No está todo mal Porque tiene que hacer uno Para meter rabón ¡Oh, sí! Dice ocho rabo, loco Ha sido muy fácil Es una expresión, ¿vale? ¡Ey! Dice ella Este drag está muy bien Dice B Incluso si hay diez aliens más Puedo ganarles No digas eso No digas que va a salir más Porque no sé cuándo ha sido La última vez que se ha guardado No sé si se ha autoguardado Para empezar Me siento muy poderosa ahora No, va a venir más, ¿verdad? Para de soñar Sí, por favor Quieroos de ahí Oh, autoguardado Quiero un autoguardado Ok Yo no he visto un autoguardado todavía Oh, esto es Parece un lugar diferente A las trampas alien Diferentes, interrogación ¿Todos estos aliens los han cogido? Eso parece ¿Por qué en una nave Se van a coger entre ellos los aliens? Porque un alien no se considera alien Alien es el resto No él ¿Qué es tonta? ¿Qué le pasa a esta? No sé porque me pregunta Yo tampoco Porque empezáis con las preguntas tontas Supongo, no lo sé Por favor, no busquéis pelea Vosotros dos ¿Me podéis ayudar a abrir la barrera? ¿La puerta? Con que pulséis el botón rojo Ya estaría Ok, no problema No, no Ni se te ocurra Déjame decidir a mí Me cago en tu padre Es tonto Este ocho rabo loco no me representa Es tonto Y a la querrá pelea No he comido carne humana Desde hace mucho tiempo Ya, ya, ya lo sé Si es que es tonto, ya lo sé Ah, ah, ah No es risa Es más, no sé qué es En este punto ¿Por qué lo crees casualmente? No te preocupes Déjame a mí ¡No! No sé cuándo guardé partida Nadie me puede derrotar ahora Autosave ¡Perfecto! Genial La TFD ¡Oh! 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 Wow, wow, wow Ocho rabo loco ¡No, no! Final malo Bueno, vamos a ver el final malo Y cargamos ¿Por qué me coge? Es imposible Para mí derrotarle No hay otra opción Excepto que me mate He aceptado mi destino Pum Y me mata Porque soy idiota Idiota plus Plus Es un alien Y lo salvas Bueno, eso me da igual, ¿vale? Porque se ha guardado la partida Así que os he enseñado Otro final malo Estaba todo hecho apuesta, ¿vale? Venga, va No sé qué hay que hacer con este Si fallo me pego una hostia Porque sí Vale, eso me voy a intentar cubrir Yo juraría Oye No me soy el patrón de esta persona Le voy a decir Quizás cuando saque el arma Le pego Ese la cubríme Me pego una hostia Por lista Oye No me hagas buscar un tutorial De cómo matar a este pedazo de bicho ¿Cómo se mata? Que te dejan ahí guardado Justo en el punto de Que vas a morir mucho No te puedes cubrir, creo A eso Y tampoco puedes pegarle ahí Cuando carga la saliva No, tampoco Me pega la hostia Y si no le puedo dar Y me va a dar una hostia Pero cuando me da la hostia Yo me tengo que cubrir Como un combo al final Vamos a probar eso Porque si no, no entiendo Cuándo tengo que matar al cerdo este Primero le pegamos Le pegas Y te cubres No te da tiempo A ver, otra vez por probar, ¿vale? Pegas y te cubres No, no te da tiempo Eso no se trata de eso Oye, ¿cuántos intentos van ya? ¿Cómo se nota que es el final del juego, eh? Te lo pone difícil Para que dure más, ¿no? No sé qué hacer, no sé qué hacer Vale No te puedes cubrir Eso es imposible No sé qué hacer No, 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 no No le veo, no le veo No le veo el punto Quizás cuando cierra el ojo Fíjate tú Lo que tienes que pensar ya Para poder ganar a esto, ¿sabes? Cuando cierra el ojo ¿Le pego una hostia? No Cuando abre la boca Tampoco ¡Vamos, se mata este pedazo, bicho! Justo cuando saca el arma Va, voy a probar Si después de que justo saca el arma Le pego un puñetazo y no va Habrá que buscar un tutorial, no sé Venga, va Pam Pam No Y no lo puedo cubrir No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Ni idea Ni idea de qué hay que hacer Voy a buscarlo He probado todo Todo lo he probado ¿Qué cojones? Espérate, ahora para que alguien Haya llegado hasta ahí Y se lo haya pasado Y que haya elegido Hostia, tú lo has elegido ¿Has elegido este final? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Vamos a probarlo Ya veis lo que acabo de ver No os lo enseño Es que estaba buscando a ver Cómo se mata el bicho Que él también lo ha tenido que buscar Porque nadie lo sabe Cómo se mata ese puto bicho Sí, cargar ¿Ya qué ha hecho? Ha hecho esto A mí no me va a funcionar Ya veréis Nada Había que hacer Vale Pero cuando hago algo Pues no tengo que hacer nada Es que solo he visto Que no ha hecho nada Y le he puesto a pause Me cago en tu padre ¿Y cómo vas a averiguar tú eso? ¿Cómo lo vas a averiguar? No está nada mal Wow, wow Maravilloso Me encanta cada vez más este juego Muy bien No esperaba que esquivases mi ataque Interrogante Sí, así estamos todos Tal cual, sí, sí Parece que eres muy dura Está rotísima Vale, que la vi Esta está rotísima I am deteated Creo que quería decir defeated Que has derrotado Pero bueno, entendemos Me has derrotado esta vez Si hay alguna oportunidad Peleemos otra vez Ahora no Vale, ya otro día Vale, vale, vale ¿Hemos ganado? Eso parece ¿Cómo hemos conseguido ganar? No sé, un señor de YouTube Que hace vídeos No lo sé Él lo ha hecho bastante bien Eh, ¿sí? ¿Entonces? ¿Qué es? ¿Qué estáis diciendo? Bájate los pantalones No piense sobre ello Está bien De hecho, he peleado contigo Muchas veces Peleando contra los aliens Lo que quiera que signifique esto Estoy preocupado por ti ¿Por qué? Está bien, ¿ves? Ah, vale Lo acabo de entender Porque estás enrojado Creo que le estoy diciendo Que estoy preocupado por ella Porque le estoy viendo todo el rato Que se está pegando Y yo soy un mierdas Y no estoy haciendo nada Vale, porque ella ha dicho Ah, ¿ves? Que no significa nada Que quiere decir Ah, sí Estamos bien ahora Pero, ¿qué pasa si algo malo ocurre? Ah, están empezando a llevar esto Hacia el sexo ya Me sentiría culpable Como mínimo Pero bueno, también maté a una señora Con una lámpara en su cabeza Y luego dije que era patética Así que no sé yo si eso es verdad ¿Has salido herida durante la pelea? Esto está llevando a un sitio que me gusta, ¿eh? Esto está llevando hacia un lado ya Sex talk Estoy bien, no hay heridas No tienes que sentirte mal O preocuparte O lo que ponga ahí De acuerdo, entonces Vámonos Vamos a ver si hay alguna forma de escapar De acuerdo Se está poniendo tontorrona No estamos poniendo tontorrones Esto solo termina de una forma Mi lefa en su cara Ha escalado rápido, ¿verdad? Ah, mira Una nave espacial Quizás podemos subirnos Y irnos a la tierra Y sepáis conducir Sí, es realmente una nave espacial Vamos dentro y comprobamos Iba a decir lo mismo De repente, qué bien que se llevan, ¿eh? Cuando empiezas a haber sexo ahí Dices, ¡eh! De repente te llevas bien, ¿eh? Madre los parios Están ayudando a todo el asco ya ahora Vamos ¿Veis qué simpático que son los dos? Estamos dentro La puerta no está ni cerrada Qué fácil Hasta ahora todo bien Pero necesitamos encontrar una forma de encender el motor No empieces con el tono Parece muy complicado, dice ella Incluso aunque podamos lanzarlo, volar Empecemos a arrancarlo ¿Podrás conducirlo? Imagino que tendremos que aprender intentándolo en el espacio En el espacio ¿Sabes qué decir? Que te puedes morir Como no lo sepas hacer bien Porque caes en picado, ¿no? Ah, no, porque hay gravedad Así que aunque lo hagas mal, mínimo flotas Claro, peor es conducir un coche en mitad de una autopista, ¿sabes? ¡CONDUCE! Y tú, te mueres, ¿sabes? En el espacio, ¿no? Porque hay gravedad Tú estás flotando Igual lo que hagas ¿Hay alguna otra forma de conseguirlo? ¿Qué pasa? ¿Tienes sueño ahora, tío? Te estás poniendo cachonda Una de las dos cosas ¿Qué te parece si te quitamos los brazos? Estamos seguros aquí, supongo Vamos a ver cómo encendemos la nave Es que dejo que primero hable ella, ¿sabes? Cuento contigo entonces Esto es muy pesado ¿Cómo te quito esto? ¿En la espalda no tendría que haber un lock? Un... ¿Y te lo quitas? Déjame comprobarlo ¿Eh? ¿Qué le he tocado? Le he tocado la teta A ti la espalda, sí No, dadlo... No sé qué significa esto No sé qué me quiere decir Creo que no Dice, eso no es el cerrojo ¿Cómo se llame? Oh, lo he encontrado Ah, quizás porque le ha tocado yo un poco el culo Queriendo decir Eh, tía, me molas No, no sé ¿Qué bien me siento? ¿Fuiste realmente... No sé qué es Clancy ¿Patoso? Creo que es patoso Lo siento mucho ¡Olvídalo! Hagamos esto ya ¿Chupármela? Ah, no, encender la nave A ver, mierda Venga, va Eh, 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 eh Vamos a agarravar Guardado A ver, ¿qué tenemos para aquí? Eh... ¿Qué? Eh... No No, yo no quiero volver ahí No, 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 no A ver, esto Nada de aquí Esto de aquí Hay que tocar todo Porque no sabes ¿Qué va a pasar? Este botón Nada especial Porque tú lo digas Tiene toda la pinta Que va a ser este botón, eh ¿Este tornillo Es un micrófono? No, es un tornillo Yo le toco al tornillo Es tonto Quizás es para... No sé qué de micrófono No sé qué de nave Y eso Así que mejor que no lo toquemos O nos podrían detectar Yo diría que no Pero bueno Nos podrían detectar Yo diría que no Va a ser este botón Ya, 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 ya ¡Oh! ¿Sí, no? Las películas siempre veo esto No es que yo sepa conducir un avión Pero las películas siempre Hacen pam, 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 pam Perfecto Genial ¿Activas todo? ¿Sí? ¿Lo he hecho? ¿Quiere activarlo todo? ¿Está a punto de lanzar? ¿En serio? Voy a explotar y me voy a morir Me he muerto, ¿verdad? ¡Wow! Mi plan para escapar de la nave Del espacio Parece que ha fallado Pensé que si hacía Land Spandeship Todo iría bien Pero parece ser Que la puerta no estaba abierta El espacio es complicado Algo así Y las alarmas sonaron De historia, eh Parece que no tenemos Ninguna forma De escapar ahora Os estoy enseñando Todos los finales malos, eh El final bueno No sé si llegaremos Para todos los malos, sí Hay que abrir la puerta Vale, vale Es que era obvio Es que tenéis que abrir la puerta ¿Qué coño haces Sin abrir una puta puerta? Claro, es que yo pensaba Que esto era volver A donde estábamos antes Hala, un botón Púlsalo Qué puto asco de vida Sí, la puerta se abrió Y me mató No empiezo a traducirlo Soy un desgraciado Y he puesto a abrir una puerta En el espacio Y claro, se va a abrir Y te mata Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué mando? ¿A ella que lo abra? Sí, te quedas sin aire Claro, el espacio es lo que tiene Sí, no puedo respirar Vale, sí, sí, sí Qué pesados que sois En serio, estoy enseñando Todas las muertes A madre que los parió A ver Primero, aquí se puede hacer algo Vamos a empezar a descartar cosas Nada especial, nada especial Nada especial Esto es una de esto Aquí nada especial Vale, esto Claro, no abras el botón Es un panel de colores ¿Puedes dibujar algo? No puedo dibujar nada Dibujar un rabo Esto, ¿qué significa eso? ¿No puedes leerlo? Es un idioma alien ¿Cómo podría? ¿Y por qué me preguntas a mí Si puedo leerlo, gilipollas? ¿Por qué me voy a poner yo? Es que me cago en el padre De quien hizo esto Sí, tienes razón No voy a decir nada Ah, se han vacilado Creo mutuamente, ¿no? No, tened la conversación De antes Que se está acercando el sexo ¿Qué hago? A lo mejor es un botón Con wifi Que te lo llevas para la nave Y lo pusas en la nave No toques ese botón Ya está, me voy Vale, a ver que va a salir mal Sé que va a salir algo mal Eh, eh, eh He visto otra flecha más Espérate, esta flecha ¿Qué hago? No, algo me dice Que si le doy Se destruye la tierra, ¿verdad? No le pienso dar Es que es tan tentador Un puto botón rojo, ¿verdad? De darle ahí Aunque veis un cañón Hacia la tierra Que dices tú ¿Qué estoy pensando si darle? No, no quiero No quiero ver más fila de malos Para, para Pensamiento absurdo, ¿no? No, quedemos aquí Vale, eh, 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 eh Estoy dentro Ahora Cierra la puerta Espero que la puerta esté cerrada Botón, pulsar Le he dado Todo el mundo lo había visto Que le he dado No he pensado a darle dos peces Porque a lo mejor es Abierto, cerra, abierto, cerra Yo le he dado Está confirmadísimo Porque lo hemos visto todos Ahí, dale a todos los botones Que así se conduce una nave Hay que poner todos los botones Va, por favor He abierto la ventana esa Tira, sí Siéntate fuerte Eso no lo ha dicho ¿Y ahora qué? Pensé que abriendo la puerta Era suficiente ¿Y qué pasa ahora? ¿Pero por qué? La puerta parece muy pequeña La nave se ha quedado aquí parada Ha habido algo que me he olvidado Pero es demasiado tarde ahora No hay forma de escapar Claro, ahora que lo pienso Cuando estabas en la puerta Con el botón No, en serio Estoy enseñando todos los finales El botón se veía pequeño Respecto a la puerta Y yo pensaba que por ahí cabía, claro No, no lo había pensado No me hagas mirar el tutorial, por favor, eh No quiero ver más tutoriales ¿Y qué hago? Ahora no sé qué hacer Claro, es que en una nave Quieras que no por aquí no cabe Claro, no tiene sentido ¡Ey! ¿Hay más cosas? Es que había más cosas Me quedan por morir Tres o cuatro veces más Ya veréis Parece que podemos meternos dentro Es una nave Y esta sí que cabe por la puerta ¿Qué te parece si escapamos en esta nave? Eh, no ¿Cómo que no? Es muy pequeño para equipando personal Qué lástima Pero cabrón Si la otra no cabe por la puerta Y esta cabe por la puerta No quiero darle aquí Que seguro que es el espacio Y vuelvo a morir otra vez Vale, y luego ya es esto Y volvemos, ¿no? Este es el botón que voy a... Antes... Ah, que seguro que es ese botón Ya veréis Seguro que es ese botón Hay una puerta ¿Por qué hay algo amarillo aquí? Hay una puerta Confirmamos que hay una puerta Es que se tendría que meter dentro No se me ocurre otra cosa Bueno, vamos a pulsar este botón A ver qué pasa Eh, venga, toma por culo la tierra Ya, 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 ya Era obvio Parece ser que puse un botón Y destruirá la tierra En fin, nada, mucho más que traducir Me van a hacer mirar un tutorial otra vez Lo siento a todos Bueno, al menos ha cargado Twitter Que quieras que no Es un... Es un GG Es un accidente No sé qué hacer La curiosidad ama todo al gato Y te lo ponen con esa música Que quieras que no El mensaje entra Entra más Si supuestamente tenemos que meter En la nave pequeña Porque es lo lógico ¿Qué hago? Aquí ya no tengo nada más que tocar, ¿no? Espérate, antes de eso Eh... Se me está ocurriendo otra idea Pero es muy mala, ¿eh? Es muy mala Quiero escoger esto Después... Estoy pensando ¿Qué es eso? No estoy seguro Es bastante obvio Prueba una cosa más Si no, me voy a tener que mirar el tutorial Si es que no lo sé Si es que este juego Tienes que tener 400 igual, parece Es que aquí no puedo hacer nada más Aquí solo puedes tocar el botón Botón Esto es el arcade que no sé qué Para hacer cómoda la silla La idea que tengo es Venir aquí Pulsar el botón Y en la animación Se meterán dentro Porque van a escuchar la puerta Que se abre Y decir ¡Métete dentro! Se meterán dentro Y saldrán volando en el pato Es un momento creativo, ¿eh? Es lo único que tengo en la cabeza ahora mismo Si no, pues voy a mirar el tutorial Porque es que si no, ya no lo sé Venga, va, por favor Era buena No me digáis que no Era buena Era muy buena A ver, señor ¿Cómo se me pasó esto? Que parece ser que soy especialito Y no lo sé Mira, también destrozó la nave ¡Ja, ja, qué inútil! Le preguntó a la nave ahí También le pasó lo mismo que a mí Abrió la puerta Y se fue volando También tocó el botón Ha hecho exactamente lo mismo que yo Que sepáis Que mi nivel de ingencia Está en la media Ha hecho los mismos pasos que yo Tal cual todos, ¿eh? ¿Y cómo coño vas a adivinar esto? Es que me cago en todo Es que me cago en todo Mirad esto Que no tiene nada lógica Ha hecho esto Que por cierto Hay un corte sospechoso en su vídeo, ¿eh? En mi vídeo no hay corte sospechoso Yo en mi vídeo lo digo Soy incapaz No puedo No tengo las habilidades mentales capaces Y lo busco Y te lo digo Él no Él ha hecho un corte sospechoso Donde todo está haciendo bien Y de repente corte y lo hace bien ¿Sabes, doctor? Lo has buscado Ha hecho esto Lo ha cogido, ¿no? Y le das Pues porque hay un botón ahí abajo ¿Qué? Sí, yo qué sé Es el juego lo que hay Pone, ¿qué? No lo sabemos, no lo sé Tienes que ver a otro jugar Y lo haces tú y ya está Parece que algo se ha encendido No me hagas mirar otra vez el tutorial ¿Qué hago ahora? Algo se ha encendido Es que eso lo he visto hasta ahí, ¿vale? Porque no me quiero spoilear mucho ¿Podemos meter dentro? No Esto tampoco se ha encendido Esto tampoco Y esto que es una plataforma Tampoco, ¿vale? Algo se ha encendido ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ese botón se utiliza para bajar la nave espacial A otra planta Ah ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Eres tonta? Te lo acabo de decir Ese botón se utiliza para bajar la nave A otra planta Es muy fácil Es tonta la pobre Siento que la planta de abajo Es realmente donde se sube en la nave Todavía no tiene sentido para mí Es tonta Es tonta Quiero copular con una tonta No voy a explicarlo más Vete abajo La autoridad ha hablado Tira Tira para abajo La toma por culo abajo ¿Seguro? Aquí tenemos la nave Ahora sí Vale, nos subimos No puedo abrir puertas Porque no puedo tocar nada No se ha activado ningún botón especial, ¿no? Vale Activa, 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 activa Pim, 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 pim Acabamos nuestra puta casa, por favor ¡Gracias! Joder Qué difícil es pasar esto ¡Sí! 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 Se la está chupando En esta posición se la está chupando No sé si me va a chupar Pero si no lo hace Pondré esto como miniatura Y diré algo como que Está con vos copulando Realmente, realmente, realmente Conseguido Hemos lanzado ¡Wow! ¡Wow! Que han conseguido tirar el paracaídas Este, la nave El espacio, ¿vale? Eh, iniciar Y la operación es muy simple ¿Qué? El control es muy family friendly Es como muy fácil de utilizar, ¿vale? Es tira para adelante, tira para atrás Izquierda, derecha, ¿vale? Sé cómo conducir esta nave Extraterrestre Tecnología Está guay La, joder La tecnología de los marcianos Está muy guay Ese es el final, ¿ya? Por la duración de su vídeo Sí, es el final Vale, por favor Un beso Mínimo, mínimo Un beso en mi pito Vale, que sí Que su vida Que en el espacio Que iba la vida Los aliens son muy molestos ¿Cuánto tiempo nos va a costar Volver a la Tierra? Déjame ver A esta velocidad Debería ser en 5 horas Ahora soy un experto O algo en naves 5 horas Sabéis que se puede hacer En 5 horas, ¿no? Sí Un buen pollo al horno Con sus patatas Un buen vino Tostar el pan Untarle un poco de ajo Tomate, aceite Su sal Cortar un poco el queso Que lo tienes que cortar antes Porque así si lo dejas Se pone más temperatura ambiente Que cuando el queso está bueno Si no sabe a frío, ¿vale? Como el vino También su temperatura correcta Ni muy frío Ni muy caliente Porque caliente Sabe a mucho alcohol Muy frío Pierde el sabor 5 horas No necesitas más Y follar ¿Crees que es mucho tiempo? Dice María No, 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 no Siento que va muy rápido Solo son 5 horas Para volver a la Tierra A ver, este juego Iba de buscar novia o taco ¿Vale? Han pasado muchas cosas Por favor Empezar a hablar de sexo Estoy muy excitada ahora Por favor Que haga un giro completo Y me coma la boca Eso está contenta Eso solo puede terminar de una forma Vamos a pasar las próximas 5 horas aquí Esta es la conversación Que yo estaba buscando Joder Hacía falta ya el puto espacio Para tener esta conversación con alguien No, en el sofá de tu casa se puede Dos cervezas y fuera 5 horas juntos ¿Cómo vamos a utilizarlas? ¿Te gustaría fumar? Ey, que fumar es malo para la salud Y no fumes aquí Que no está nada ventilado Eso te iba a decir O sea, fumar ahí no soy Y muy inteligente No está ventilado Eres molesto De todas formas Hemos conseguido escapar No puedo ni fumar un cigarro De acuerdo, de acuerdo Pero no fumes más Después de terminarte ese De acuerdo Me está poniendo voz de guarrilla Me está poniendo voz de guarrilla Esto termina solo de una forma Música de guarrilla Después de una hora Ey, por favor Lo veo Lo estoy viendo, lo estoy viendo Ey, hemos llegado ya Todavía, no Es aburrido ¿Cuánto tiempo más nos va a costar llegar aquí? Me he inventado la mitad de la frase Pero en verdad era eso, ¿vale? Aún quedan 4 horas ¿Qué? ¿Solo ha pasado una hora? ¿No va muy lento? ¿Quieres pasar el tiempo hablando? No, follando Pero bueno, podemos hablar un poco antes Hemos hablado mucho También lo voy a decir, ¿eh? ¿De qué quieres hablar? Por ejemplo ¿Qué quieres hacer después de que vuelvas a la Tierra? Un ser humano normal diría Podemos tomar algo Y comer Y hablar de todo lo que ha pasado Un ser humano normal La media Ni aquí, ni aquí Aquí A ver, ¿qué digo yo? ¿Por qué no lo dices tú primero? ¿Ves cómo es tonto el pobre? A ver, ¿qué vas a decir? Si en verdad me está ligando María a mí No ligo yo a María María me está ligando a mí Porque mi personaje este es tonto, ¿vale? A ver qué dice ella Me va a ligar, ya veréis Me va a seducir Sedúcenme, María Cuando yo vuelva Y está poniendo calita, ¿eh? Por supuesto que me iré a casa A tomarme una ducha y a dormir Y cuando me levante Iré a jugar A jugar videojuegos ¿Vale? Yo no tengo casa Cuando Return ¿Qué les pasa? El que ha traducido esto Se le mezcla las R Cuando está escribiendo Me mete una R Que es como, no, no Sí, Return Pero no va a ir la R Yo no tengo casa Cuando vuelva ¿Qué? Mi casa se quemó ayer Y no tengo ningún lugar donde ir Que por cierto No sé por qué no se lo he dicho antes Pero bueno Por suerte vivo solo Y nadie sufrió Que no será muerto el gato, vamos Que no tiene nada en nadie ¿Cómo que hubo un incendio? No sé por qué En resumen Cuando vuelva a la tierra No tengo donde ir No juegues el papel de víctima CERDO CERDO No utilices esa carta Está utilizando la víctima Eso no Está jugando el papel de la víctima Puto cerdo Puto cerdo Y lo repito dos veces Cuando tú le dices algo a alguien Pasa de tu cara Te dice una cosa Y tú vuelves a recordarlo Que sepas que es un cerdo Una cerda Pero que lo sepas Porque le ha vuelto a sacar el tema Y la otra persona se está dando cuenta Se ha ignorado Ya vamos a hablar del tema Se ha terminado Y tú No, 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 pero qué Que no tengo donde ir No tengo donde ir No me gusta el papel de víctima ese Donde está jugando Preferirías Eso es lo que querías ¿Verdad? Puta víctima Eso es lo que estaba buscando Vamos a meter pito Pero no me gusta De esta forma de meter pito Puedes venir a mi casa Por ahora Ah, ah, ah No, no, no sé Cuando hacen esto ¿Cómo se supone que tengo que traducirlo? ¿Qué? Porque esta es tan No sé lo que significa Reluctan Si es que existe No, 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 no Dice, no, no, no Dice, puedes descansar tranquila Algo así Restas ¿O no? Descansar tranquila Sabiendo que un otaku Como yo Vive contigo Los otakus en principio Huelen mal Pero no te roban No, en principio No son buena gente, ¿no? Hablas con ellos Unos Naruto Unos Sasuke Y ya está No te roban, ¿no? O sea, hueles un poco A lo mejor ¿Por qué no es asegurado? Algo así Aunque no haya pasado mucho tiempo contigo Creo que eres bastante Que puedo confiar en ti Entonces Digo que sí ¿Cómo? Me voy a vivir ya a tu casa Y no hemos hecho nada Si no, no los conocemos Si no sé ni tus apellidos todavía ¡Oh! ¡Le ha cambiado la cara! No va a haber beso, ¿verdad? No van a dejar aquí Como muchos animes Que siempre los animes hacen esto Se quedan en plan ¡Oh! Cabrón Me he comido muchos episodios Como para un beso mínimo, ¿sabes? ¡Tómale la boca! ¡Eso está bien! Dice ella ¿Vives sola? Sí Pero mi casa es un poco un desastre ¡Oh! ¡Tómale la boca! No te sorprendas cuando llegues No, no Estoy agradecido por tener algún sitio donde ir Claro, era esta o bobo Que quieras que no Es una mejora estar con esta ¡Bien! Hay muchas consolas en mi casa O juegos de consolas Podemos jugar juntos Se están enamorando Y tengo muchas patatas fritas Chucherías, cereales De todo, ¿vale? Por lo que he dicho yo Tiene bebidas con gas Tiene patatas fritas Y incluso tiene cervezas Para beber ¿Para qué va a ser? Esto termina en sexo, ¿eh? Sexo de este borracho ¡Guau! ¡Guau! Este día más increíble que sueles tener Claro, ese sueño de todo Taku Tú estás ahí con tu anime Con tu consola Me pica ahí debajo del pezón Con tu cerveza Con tus bebidas Lo que sea, ¿no? Y todo el día ahí en casa No trabajas Es un nini, ¿no? Porque no sé dónde coño saca el dinero Está claro, está todo el día en casa Mejor youtuber Una vida increíble Realmente increíble De todas formas No hay nada especial que hacer Así que estaré más feliz Cuando tú vengas Ah, porque tiene una rutina Que está aburrida, ¿no? Y cuando él esté Pues es mejor Porque nos vamos a comer la boca Y lo que no es la boca Dilo A veces estar sola Es muy aburrido Uy, la lentilla Se me ha mezclado ahí Como yo Yo siempre estoy solo Siempre estoy en casa solo Y nunca salgo No vas afuera Y ligas Mírala Mírala como saca ya la conversación Si es que lo está haciendo todo ella Si es que es un ser humano normal Yo soy un desgraciado Dice ¿No vas afuera a ligar? Porque ella está buscando ahora Que diga si tengo novia o no tengo novia Y yo, tía Me está viendo la cara ¿Cómo voy a tener novia? No sé ni por qué primer lugar Está hablando conmigo No salís fuera Y va ahí Va buscando la conversación ella Ella sabe interactuar socialmente No tengo ni idea Bien No suelo ligar con chicas Ni tengo a una chica Con la que hablar Ni siquiera Vale, muy bien Y yo no lo soy Madre mía Madre mía, María Lo está haciendo todo María Eres la primera Sí, porque meí, meí Se fue corriendo Y la segunda me la cargué Con una lámpara Técnicamente es la primera Tú eres la primera Toma de la boca La ha dicho Me la ha dicho La ha dicho al final Te gustaría intentar ser Avispa Se han equivocado Mi novio ¿Te gustaría Intentar ser mi novio Algo así? Ahora va a chupar Va a chupar ¿Qué has dicho? Lo siento Parece ser que No sé qué Cállate, cállate, cállate He dicho que si quieres ser mi novio Y se lo repito otra vez ¿Sabes? Si es que soy tonto ¿Qué? Tú, 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 tú ¿Qué has dicho? Me está dando toda la rabia No sé ni cómo te lo he vuelto A repetir por segunda vez Sinceramente La lefa Me está cayendo la lefa Ya por la cara La emoción ya, ¿sabes? Tú, 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 tú Pensé la traducción, wow ¿Qué has dicho? A mí se me quita las ganas A mí se me quita las ganas En plan, no, perdón Me he equivocado, perdón Error mío Me he equivocado Me he equivocado Vamos a otra cosa ¿No? No sé, digo yo Porque sería como muy raro, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, pedazo de mierda? ¿Qué has hecho? Toco un botón Parece que he tocado un botón Sí, pregunta, pregúntalo ¿Qué? Y me voy He salido disparado No es el final malo Porque no he podido decidir nada Supuestamente es el bueno, ¿eh? Es un botón de emergencia de escape Esta nave está llena de botones Este chico Sí, es tonto Sí Hay que tener mucha paciencia con él ¿Eres un idiota? Sí, sí, sí Lo es, lo es Es medio tontito Esquívalo, escape Y encuentro el lugar seguro Venga, va Ha hecho un autosave, ¿eh? Genial Que aparezca de ahí Muy, muy lógico Mierda, me va a dar ¿Habéis visto? Como he aprovechado que está parpadeando Para irme de aquí delante, ¿eh? Eh, si toco aquí ¡Ah! Una estrella No, no creo que la pueda tocar No, no Si fuese un corazón Aún te lo tocaba Pero una estrella Mierda Mierda Uy, casi me da esa No, me da ¿Cómo me esquivo esto? No puedo A la, fuck it A la mierda Para allá de tantos finales malos Es un accidente Es un accidente ¿Por qué? ¿Por qué salí disparado? ¿Era el inicio de el verano? ¿Esprines verano? No he sentido todavía el calor de esta temporada Y del beso de ella, claro Me siento muy frío Es más frío que en el pasado ¿Qué me quieres decir con esto? No sé qué me quieres decir con esto Universo es frío Ya, ya, ya Sí, sí Eso dice Hace mucho frío, ¿no? Como el desierto por la noche También hace mucho frío Eso dice Es que soy muy grande No quepo ¿Qué coño hago? ¿Sigue un patrón esto? Esa estrella no estaba en antes, ¿verdad? Antes solo había piedra Mierda Mierda ¡Ah! ¡Uh! Mira, sí hemos llegado ya Ya hemos llegado Ya hemos llegado Bueno, a mí no me ha dado nada, ¿eh? Tengo tres corazones todavía Y abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba Abajo Sí, sí, sí Lo he visto, claro Porque las cosas suben Y tú tienes que ir para abajo Si no me hubiese quedado Mira, mira, mira Me hubiese sentado ahí Oye, en serio Soy los cuatro mejores euros invertidos de mi vida Ahí estamos No, 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 no Me da Bueno, da igual Tenga, todavía no pasa nada Contaba con ello ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué susto! Se me ha ido el ratón Vale, hemos llegado ¿Y ahora qué? Termino yo en otro planeta Ah, 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 ah Me voy a estrellar Se estrelló ¿Eh? Algo me dice que esto no es el final todavía Algo me dice que aún queda para el final ¿Estoy todavía vivo? ¿Qué es este lugar? He aterrizado en cierto planeta Pip, pip ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? Parece ser que es de la cápsula esta de escape Ah, que será ella Es un walkie-talkie Ey ¿Dónde estás? Dice ella Ah, ah ¿Es María? Sí, de repente saliste volando No sé dónde estoy ahora Pero parece ser que mi cápsula dice dónde estoy ¿Puedes intentar localizarme? No sé por qué lo dice ella en voz alta Pero bueno Sí, que me está localizando Espera, voy a por ti Tienes que esperarme Me siento salvado Sin embargo, voy a vivir solo en el espacio Y no se termina todavía Y todavía sigue el juego Pues lo voy a dejar aquí Porque no sé cuánto llevo Pero llevo una burrada jugando Bueno, espero que os haya gustado Creo que el siguiente sí que es el último ya El siguiente ya será el último Vamos por una buena ruta, ¿vale? Ya me estaba ahí casi comiendo los labios Me ha dicho que sí quería ser su novio Así que técnicamente Somos novios Pero falta meter el... ¿Vale? Así que... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!